¡Qué linda está Novelia Antonelli! Hoy estoy como... Leona, Leo Minizale Muchas gracias Leo, siempre me peina también Pero tu look to me hoy es todo Es que con esa, no, mi querido invitado Con esta cara tan perfecta, ¿qué le puede quedar mal? Bueno, bueno Cara de buena, es buena Ahí estamos viendo el look to me, estamos muy bien Los dos, los dos, bueno, un placer Bueno, hoy tenemos invitado Ya está con nosotros Sí, un amigo Sí, 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 lo vamos a... Tenemos muchas cosas para preguntarle, ¿no? Obvio, así es él Él cuando habla, habla de todo Así que seguramente le vamos a poder preguntar de todo también Vamos a estar hablando con Miguel Ángel Cheruti También Anar del Plata Ni hablar que no vamos a dejar de ocuparnos de lo que pasó hoy en Corti Confección Porque entró Daniela La vamos a tener acá con nosotros Vamos a poder charlar con ella La nueva participante se quedó con el puntaje de Lucía Y se quedó con el lugar en el reality Es verdad Así que hoy vamos a estar hablando con Daniela Pero bien decíamos, ya está nuestro invitado Sí Está muy bueno tenerlo porque creo que es la primera presentación que hace Post Internación La gente lo ama Los periodistas lo amamos Es uno de los mediáticos escogidos por el público de siempre Ya ha trabajado en televisión Ha tenido una permanencia en televisión en forma ininterrumpida Costó que viniera porque todavía está padeciendo los coletazos de lo que fue su internación Recién nos contaba Noe que no está durmiendo bien, no está comiendo bien Bueno, el cuerpo tarda, ¿no? Un par de días hasta volver a estabilizarse Sí, sobre todo también después de tantos antibióticos y de todo el tratamiento Y del susto, Noe Del susto Del susto porque de verdad estamos viendo en cámara Las imágenes que se han viralizado por todos lados Que han eclipsado la pantalla chica durante la semana pasada Estas imágenes de Guido realmente se viralizaron en todos lados Estamos hablando de Guido Zuller, señores Que sí está con nosotros Que ahora vamos a charlar con él Me gustaría repasar lo que dijo Silvia Para que también él pueda escuchar, ¿no es cierto? Lo que dijo su hermana Fue muy dura Silvia habló de que no le creía la enfermedad Habló bastante en un móvil Con un tono poco común en Silvia Se la veía muy tranquila, muy serena Muy cambiada Vamos a ver si Guido le cree o no le cree este nuevo personaje de Silvia O si realmente Silvia es así ahora Pero vamos a repasar lo que decía Y ya en minutos nada más charlamos con Guido No me gusta que me quiera, gente, nada más No quiero otra cosa Para eso estudié arquitectura A ver, hay un tema con la nota Pero insisto Silvia nos dio un móvil Sí Muy sensibilizada Ella cuenta que A raíz del infarto Por el que tuvo que transitar el año pasado Ella siente como que la vida le quitó el velo Que las cosas con más claridad A mí me parece que hay un sentimiento ambivalente No sé ustedes qué piensan Dejo un poco abierto el concepto en el interior de Silvia Sí, a ver, lo que dijo Guido Ahora lo vamos a charlar con él Yo te invitaría a Guido directamente a que pases Vení, vení, vení Le pedimos a Guido que pase Porque bueno Buenas noches a Guido ¿Cómo andás? Sí, acá te acomodamos la trilla Hola chicas ¿Qué pasa nomás? Por aquí Esto es así Está muy flaquito, Guido Qué flaquito Sí No, pero siempre fui flaquito Qué cable, Guido Siempre Peso, mido metro setenta y cinco Y peso setenta y dos más o menos ¿Vos cuánto? No, yo estoy en sesenta y nueve Y uno setenta y uno ¿Y vos no? No, uno setenta y tres Yo mido uno setenta y tres Y peso, ¿tengo que decir el peso? Sesenta y uno Sesenta y uno Ahora vamos a ver por el resto de los Bueno, ahora recién hablábamos Ah, tiene buena luz, ¿eh? Sí, ¿te gusta? Mirá, tiene monitor A ver, ¿estás bien? Yo le dije a la maquilladora bronceadito Estás bien Perfecto Porque tengo un color de calabra, chicos Abajo de este maquillaje no me puedo aplicar O sea, después de que vimos, por supuesto, el video Las imágenes que vos subiste a tu Instagram Sí Ahora estás espléndido Y porque fue todo muy... Mirá, ¿sí estabas hace unos días? Hace poco, hace una semana Sí, sí, hace una semana Estuve una semana internado Terrible Pero llegué a estar peor que en esa imagen Sí Peor, peor, tan hinchado que pensé que la piel me iba a explotar Pero no podías ver Que iba a salir algo de... En algún momento no podías ver Claro que no podía ver Cuando me fui a internar Pues yo fui primero a la guardia y después volví Porque yo estaba viviendo con mi mamá Digo, ¿qué hago con mi mamá? Claro Nadie me atiende, la familia nadie se hace cargo Estoy solo con mi mamá Entonces dije, bueno, la llevo a mi mamá al hospital Que se interna conmigo Claro No puedo dejar una señora de 90 años solo en una casa Y bueno, logré que venga mi hermana Norma a buscarla, a mi mamá Y me subo al auto para ir a la guardia y no veía Digo, yo era como manejo Ay, qué barro Chicos, tuve que manejar con uno, con la mano en el volante y con la otra abriéndome así el ojo Qué terrible Ahora, ¿cuál fue el diagnóstico, Vido? ¿Qué pasó? Porque se habló de una celulitis facial, nos dijo Tomasito cuando vino acá Silvia, directamente cree que no tuviste nada, que te hiciste un lifting y que aprovechaste... ¿Pueden revisarme si me hizo un lifting o no? Que no tengo jamás, me hizo un lifting en mi vida En una semana no te recuperás Pero para que algunas cosas hay, hay un poquito de Botox No, pero eso no es cirugía, ponerse Botox No, 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 te cargo Y entonces... No sé si tengo Botox ahora, me parece que no, hace mucho que no he acabado Entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue puntualmente? Mirá los ojos, los ojos... Quiero a ver si le podemos hacer un primerísimo primer plano Un color de ojos Increíble, Vido tiene ojos grandes Miren el color de ojos, Vido Tremendo, es Dicaprio Son tuyos los ojos que lo pagaste Igual yo tengo ojos claros, pero para la tele hay que ponerse un poquito más claros Hay que ponerse un poco más, si vos tenés ojos claros Todo tiene que ser más llamativo Sí, 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 bien Ojos color miel tengo Pero bueno, hablábamos de tu diagnóstico Sí Entonces, ¿qué fue? Me trataron por dos cosas Celulitis facial Claro Que vamos a... A desasinar, se dice Sí A las personas Y yo inclusive, que no sabía Pensé que el celulitis era lo que tenían las mujeres en la pierna o en la cola No, celulitis es una enfermedad mortal Es un virus que se te mete en la piel Te genera, primero, inflamación Esa inflamación se transforma en pus Y como está en la cara Pasa al cerebro Y te mata en menos de una semana Y se pensaron que tenías eso Pero finalmente... Por las dudas Empezaron a atacar, lo primero, celulitis facial Eso se trata con antibióticos Con antibióticos Estoy todo pinchado Me pasaron antibióticos de todo tipo A lo último ya me dolía O sea, yo tengo buenas venas Y me dolía Pero no me pueden hacer doler tanto Me dice, lo que pasa es que tenés tanto antibiótico Que ya las venas están sensibles Qué bárbaro No es una vena común Con sangre común Tiene de todo Y no me bajaba la fiebre No me bajaba la fiebre Cinco días con 39 fiebres Y digo, bueno, ya está Me tocó morirme Y me muero Y listo ¿Pensaste en eso? Obvio Sí, que pensé Sí, porque hace tres años Estuve internando en la Austral Que también tuve un problema a la vista Tuve uveitis Y también estuve al borde de la muerte Con 40 grados de fiebre Que ahí le decía Dios Déjame No quiero irme de este mundo Sin antes haber conocido el amor Claro Es interesante Ahora vamos a ir un poco Con el tema De por qué La idea La concepción de la muerte Está sobrevolando Tanto la cabeza Y el corazón de Guido hace mucho tiempo Pero antes Como no me presentaba Antes ayer La tuvimos a Silvia en un móvil Mira vos Tuvo palabras ¿La escuchaste Guido? Alivalentes No, no, no la escuchaste O sea que la vas a escuchar ahora por primera vez Yo creo Yo creo que hay una suerte de dicotomía interna en ella Puede ser Mirá la voz Y después nos contás Esto decía Silvia Zuller El lunes En un móvil Con Siempre Show Hablamos de la salud de tu hermano De Guido Vino Tomasito también Y nos contó Cómo estaba Guido Y demás Y que Guido también se sentía muy solo Fijate que paradójico Que tanto vos Como él Siendo familia Los dos tienen esta misma sensación Sí Con la diferencia Que yo lo busco Yo lo he buscado siempre Y Guido Para la cámara es una cosa Y detrás de cámara es otra Ahora que tuvo este episodio Que todos conocimos Y que todos nos preocupamos mucho Que estuvo internado Trataste ahí De acercarte a él Tengo entendido Vos contaste que lo había llamado Pero no fuiste a la clínica A verlo Ni nada de eso No, me tiene bloqueada Me tiene bloqueada Me tiene bloqueada Silvia Yo ya estaba acá Yo no puedo ir a verlo Yo lo lamento Lo lamento Pero bueno Ya está mejor Y está en su casa Con la cara perfecta En televisión Y haciendo Arreglando presencias Así que bueno ¿No le crees que estuvo enfermo? Es Yo sinceramente no Guido es guionista Guido es fabulador Es mitómano Pero es un invento todo eso El video y todo Y si no me acerco más a Guido Y si no tengo más No me molesta que Guido escuche esto Porque si no tengo más relación con Guido Tampoco me interesa Silvia Para mí mi vida son mis hijos Nada más Y el público Silvia ¿Y se puede saber Por qué la relación tan tormentosa Que tenés con Guido Hace tantos años Hubo algo que lo desencadenó Y por él Pero por qué No, 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 él Él, él, él Que él que se colgó siempre de mí Y tiene una cosa Una obsesión Que Guido piensa que soy yo ¿Por qué se colgó de vos, Silvia? Se lo dijo a Chiche Helmut ¿Pero por qué se colga de vos, supuestamente? Se lo dijo a Chiche Y le dijo Silvia es Silvia Pero yo soy Silvia también Guido dijo que le enviaste un mensaje Cuando él estuvo internado Pero que él esperaba Que vos te acerques a la clínica A verlo Que él quería que estés Que vayas No, si estoy acá No puedo No voy a dejar el teatro Para ir a verlo No se puede Aparte Aparte porque voy a ir a verlo Si No me interesa Silvia, ¿por qué no crees En el cuadro que tuvo Guido? Porque Es más A los médicos le ha costado mucho Saber el diagnóstico No le bajaba la fiebre Fue muy difícil hasta para los médicos Saber qué es lo que tenía ¿Ustedes lo vieron los médicos hablar? Por un minuto de cámara, chicos Se dice que uno mata a la madre Hay varias cosas Terrible, no lo había visto, chicos Después me dicen ¿Por qué? Yo no me acerco a ella Me mató la nota Totalmente fría Cruel Me descalificó Dijo que era un mitómano Que era mentira la enfermedad Ayer estuve en Hay que ver El programa de Denis Donde mostré la epicrisis Que es Yo estaba y lo vi Ah, bueno Sí, mostraste Eso es testigo De que eso no se puede matar Por eso te preguntaba Cuál había sido el diagnóstico Para aclararlo Igual Y contárselo a la gente, ¿no? Porque, digo Si la escuchan a Silvia Tal vez puede pasar Que no te creas En la epicrisis dice Angioedema Angioedema No hace falta Lo que vos tuviste fue un angioedema Un angioedema Sí, sí, sí Igual, perdón No hace falta ninguna prueba, chicos O sea, ya como era el video Te das cuenta que estabas mal Estabas internado Los médicos no sabían Qué te pasaba Pero aparte no se puede prestar No hace falta mostrar un papel No se puede prestar Un hospital Del prestigio de hospital austral A una fantochada, ¿entendés? A una puesta en escena ¿Y te duele escucharla? ¿Qué te pasa? ¿Te desilusiona? Es que es mi hermana Yo la quiero La verdad que no sé Qué le pasa conmigo Para mí ella también te quiere Yo hay una parte Donde siento que lo dice No sé por qué Por decir Pero que por dentro A ella le gustaría Sí, sí Yo coincido con esto Por eso yo hablaba De ambivalencia Porque uno le escucha a Silvia Y hay como una colisión De sentimientos Por un lado está Ese amor fraternal Y de hermanos Que ella Mirá Le vamos a contar algo En el momento En el cual a vos te internan Tanto Noe como yo Nos comunicamos con Silvia Ella estaba cenando Y dice Ah, debe ser una mentira Más de Guido Cuando le mandamos la noticia Con la foto Con la imagen De tu cara hinchada Silvia de verdad Se desesperó Empezó a llorar ¿Qué le pasa a mi hermano? ¿Qué se sabe? Después no sé Qué mecanismo se activa en Silvia Que hace que Termine haciendo esta serie De pronunciaciones en televisión Pero digo Hay la suerte de ambivalencia Pero bueno chicos Entonces se haga tratar Pero cuál es la verdadera La que lloró y se desesperó O esta que dice La verdad que no me importa Esto es mentira Es un mitómano No sé Ella está enojada Porque vos la bloqueaste Porque ella dice Que te quería escribir Y no podía Porque vos la tenías Yo la bloqueé Pero después O sea Fue la última gota Que rebasó el vaso Debido a tantas agresiones Ella tiene Es muy tóxica Con las relaciones La última gota Que rebasó el vaso Que dijo que tenía Una enfermedad incurable ¿Cómo va a poner En una red social Que tiene una enfermedad incurable? Primero Primero que es mentira Pero si fuera verdad Es un espanto Y si es mentira Es un espanto también ¿Entendés? ¿Por qué pensás Que ella te expone? Hace 20 años Que está diciendo Que tengo una enfermedad incurable Yo me tendría que haber muerto ¿Por qué no la tenés ¿Por qué no la tenés La enfermedad incurable? Pero nunca te pusiste A pensar ¿Por qué ella te expone De esa manera Y por qué sale a hablar En redes sociales Y no te llama Directamente? ¿Por qué ella hace esto? ¿Por qué habla bien Y después habla mal De vos A ella le molesta Que yo esté en televisión Ella piensa que Es de ella la televisión Pero viste que ella Lo dice en la nota Por eso te pregunto Si vos también lo sentís así Porque ella dice Parece como que Guido quisiera hacer Cada paso que yo doy Darlo él Como copiarle En cierto modo A ella No chicos Si tenemos algo de parecido Es porque somos hermanos Y algunos gestos Se nos pegan Pero de repente Yo no la copio También puedo decir Que ella me copia a mí ¿Ella siempre fue así Cuando eran más chicos? Nos llevamos re bien Re bien Yo siempre La ayudé con su carrera La apoyaba Ella ganaba concursos de belleza Todo eso La anotaba siempre yo ¿Y en qué momento crees Que ella empezó a ponerse Así competitivo? Y hace 20 años Cuando empecé a ser mediático Hace 20 años Y con Norma Con tu otra hermana ¿Cómo es la relación? Entre Silvia y Norma Y con vos No, Silvia y Norma Se odian de toda la vida Y ahora con Norma Yo me acerqué Para poder cuidar a mi mamá ¿Entendés? Porque yo solo No puedo cuidar a una persona Que necesita a veces De ciertos cuidados Que yo no estoy preparado ¿Entendés? Silvia habló mucho Con nosotros Viste Te contaba ¿No es cierto? Que estuvo así como tranquila Habló mucho de un cambio Que se originó en ella A partir del infarto Sí Yo te escuchaba ayer En el programa de Denise En Hay que ver Y vos decías Que el infarto No fue tal No tuvo tanta gravedad No, no, sí, sí Fue un infarto agudo De miocardio Lo que pasa es que hay Un abanico De infarto Está desde el que te mata El infarto que te morís Paro cardíaco Hasta el que ni te das cuenta Por ahí te estás Atravesando un infarto Y es Infarto es muerte de tejido Y por eso se murieron Algunas células Y es muy tratable ¿Entendés? Ella después de que le hicieron Todo lo que hicieron Estaba perfecta Perfecta, perfecta No le dolía nada Vos contabas ayer Una situación Como que aprovecharon Un poco la situación Para especular Con los medios Que a mí me llamó la atención Porque lo contaste Tan genuino Pero te juro O sea, eso suele pasar Con muchos artistas Y gente del medio Pero vos contaste Que a propósito No atendieron el teléfono Por un día Para despertar más interés En los medios Porque la quería ayudar Económicamente Estaba haciendo noticia Era la noticia de la semana Y digo, bueno Vamos a ver cómo hacemos Tenía que pagar El alquiler del hotel Tenía que pagar esto Pagar el otro Le digo, bueno Vamos a ver cómo podemos hacer Para que algún programa Te dé plata Pero me parece lícito Me parece bien Me parece una locura Y lo cuento Porque ella dice Que yo soy un gran guionista No soy un Si soy un gran guionista Ojalá Pero eso es un detector de mentiras Y la gente se da cuenta Si uno miente o no Y ahora si en ese momento Estaban cerca Porque estuvieron cerca Durante el cuarto ¿Qué pasó de nuevo? Ella tuvo un problema de salud Y me tuvo Del día uno al último Yo tengo un problema de salud Y a los dos días Sale diciendo que es mentira Y que soy un mitómano Entonces que la gente Se dé cuenta Quién es quién O sea, vos siempre corres A salvar las papas, ¿no? Siempre De ella y de toda familia Siempre Siempre Por eso quiero sacarme Un poco la mochila Déjenme vivir Porque la gente me dice Ay, perdonala Ay, volvé Y se me pasa la vida A mí también, chico Yo soy grande Esto es interesante Ojo Ojo Y apelo un poco Al ser humano Y no al personaje mediático Porque yo sé Que está ahí el ser humano Latente Y que es un tipazo Digo Guido viene procesando Muchas cosas Murió su papá Murió Don Hugo El 6 de mayo Murió hace poco O sea, el proceso Es largo Hasta que uno va Asimilando la muerte De un ser tan querido Como papá Es largo Guido estuvo muy mal De salud A Guido le sacaron Cuatro tumores Y no es joda Guido es el nexo A unador en la familia Guido es quien hoy por hoy Contiene a su mamá Y Guido es quien hace Yo lo voy a contar Perdón si meto la pata Denodados esfuerzos Para mantener A los hermanos unidos Más allá de todas Las diferencias Eso te genera un peso Es tan pesada la cruz Que está cargando Guido Que Guido terminó explotando Es el estrés Es el estrés Me equivoco No, por eso Cuando los médicos No podían encontrar la causa Porque todos me dicen Bien la causa Yo creo que fue autoinmune ¿Entendés? Que me lo provoco yo Como me provoqué La uveitis hace tres años Entonces Yo le dije a mi mamá Que también Yo la amo Pero es terrible Estar con una señora De 90 años Le digo mamá No hagas que me enferme Porque si me enfermo yo ¿Quién te cuida? Mamá, mamá, mamá Y empecé cada vez A hincharme más A tener fiebre Y el cuerpo se expresa ¿Te sentís solo? Sí, me siento solo Sí, me siento solo ¿Y Tomasito? Y Tomás vive en Córdoba Ese es el tema de Tomás Pero sin embargo Se tomó un avión Y dejó todo Y arriesgó su trabajo Para acompañarme También queríamos destacarlo Porque cuando lo tuvimos Acá sentado A todos nos sorprendió Porque uno Te vuelvo a decir Los conoce mediáticamente Se divierte Se ríe Pero realmente Tomasito estaba acá Muy preocupado Estaba angustiado Hablaba de vos con un amor Te juro Guido Que no te puedo explicar ¿Cómo era? Dios emociona Esas palabras Porque cuando él vino Yo tenía 39 fiebres Y cuando él vino Y se abrió la puerta Y ya estaba completamente solo Y se abrió la puerta Y me dio un abrazo Que incluso Hay una foto del abrazo Lo vi Sentí que me bajó Me bajó la fiebre Tomi Me bajó la fiebre Pero si no me cambiaron La medicación Entonces es autoinmune Chicos Nosotros nos enfermamos Nuestro cerebro Enferma nuestro cuerpo Entonces Tenemos que dejar Soltar Soltar a las personas Que no son para uno Y aferrarnos A las personas Que sí son para uno Se nota que te quiere mucho Tomasito De verdad Te digo O sea cuando lo escuchamos acá Lo llamamos para que venga Él trató de venir Dejando todo solucionado Para que vos no estés solo Ni un minuto Y la verdad que hablaba De verdad Hablaba de vos Con un amor Y a Silvia también Hablaba y decía No, basta con Silvia Basta Porque el que lo quiere Y el que lo está cuidando a Guido Soy yo Y es verdad Y durmía en un sillón Al lado de la cama Viste todo incómodo Guido Pasaron muchas cosas Este último año Muchas cosas Que a uno lo van socavando Es lo emocional Es así Recién cuando Noe te preguntaba por Guido A vos Se te llenan los ojos Por Tomasito Pero la pregunta es En algún momento Vos te encontrás Con vos mismo Y lloras Digo El llanto es un mecanismo De descarga Es necesario llorar En qué momento Vos te has frenado Hacés Un viaje retrospectivo Mirás para atrás Y empezás A través del llanto A depurar Todo lo que te ha pasado ¿Cuándo lo haces? Lo hago casi todos los días Desde que murió mi papá A mi papá lo lloro Todos los días Lo lloro todos los días Porque era tan buen hombre Sí Tanto amor Y tanta dedicación A la familia Tenía dos trabajos Mi papá Estaba desde la mañana Hasta la noche Para que no nos falte nada Y nunca nos faltó Y nunca nos faltó el colegio Nunca nos faltó la vacación Nunca Comida en el plato ¿Qué sé yo? Mi papá Yapó para mi papá Estoy orgulloso Del papá que tuve Los días que me tocó En esta vida Lo extrañás mucho Sí Yo tenía las cenizas En mi casa Silvia también Te digo que habló De la muerte de tu papá Con un dolor muy grande Y que le marcó Un antes y un después O sea Era buenísimo Él los mantenía Un poco más juntos A vos y a ti Y él quería Él quería la unión Él quería tanto la unión Por eso yo Antes de que muriera Quería que estemos Todos los hermanos juntos Aunque estemos todos peleados Pero para que él Se vaya en paz Y bueno Fue difícil No Estuvimos los cuatro juntos Y él Cuando estuvimos los cuatro juntos Ya había muerto Te digo que yo hice una Perdón Hice una nota hace Tres años Dos años Ahí en la casa De Villa Pueyrredón Una casa paterna Una casa muy muy linda Y tuve la posibilidad De hablar mucho Con Doña Nélida Y con Don Hugo Y realmente Lo tengo que decir Me parecieron Dos seres humanos Encantadores Con una humildad Un cariño Yo recuerdo que llegamos Hacía mucho calor Noé Sí Con el equipo Con un camarógrafo Con el chico Sostenía la luz Con asistentes Inmediatamente Doña Nélida Nos agarró de la mano Nos llevó a la cocina Nos hizo un café Nos hizo un té Amorosa Siéntense en el living Miren la tele Digo Con un grado de amorosidad Que uno Con un grado de amorosidad Que uno conociendo a los papás Entiende por qué son tan buena gente Y por eso Nos hace mal verlos peleando Sí, lo que no se entiende Es la pelea Mi mamá es reama de casa Ella nació para Para crear hijos Nietos Y te hace el cafecito Y un sanguchito Y te quiere dar Y que esto Y que el otro Y eso me encanta Porque siempre quise tener Una mamá Mamá No sé si me hubiera gustado Tener otro tipo de mamá ¿Cómo toma tu relación Con Tomasito? No, no sabe nada No sabe No, no, no De esas cosas no hablo No, no con ella Digamos No hablas con ella Ni con mi papá tampoco Ni con ninguno de los dos Hablé nunca nada De mi vida privada Pero sabe Qué rara la relación Que tienen con Tomasito Porque Nayara Justamente el otro día Le preguntaba a Tomasito Y bueno Salió publicado Por todos lados Porque bueno Él contó Que ustedes no tienen Relaciones sexuales Y que su relación Es como más de hermandad No, hermandad tampoco Es un amor tan grande Yo creo que cuando uno ama Tan profundamente a alguien El amor trasciende el género Y trasciende el sexo también Sí Pero no lo decías Es una cosa Es más Está más elevado Es elevado En serio Te juro Un abrazo sí O nos damos un beso Una caricia Nos agarramos de la mano Pero nunca Pero no es sexual Nunca tuvieron una atracción sexual Nunca porque al principio Había una cosa Que yo pensaba Que era mi hijo O sea Esta persona Apareció en mi vida Son compañeros Con una misión Digamos Y yo tenía que descubrir Me parece que mi misión Era descubrir Ese chico Qué significado tenía en mi vida Y qué significado tuvo Y cómo lo ubicaba En el rompecabezas Que es mi vida Si era un hijo Si es un amante Si es un novio Un marido Un amigo Un hermano Como decís vos ¿Qué es? Cómo se ubica en tu vida ¿Qué es? Y es el amor de mi vida Me parece Qué lindo Qué lindo Él nos contaba Que es un poco celoso De que vos Por supuesto Me imagino Como no tenés Ningún tipo de relación Con él Buscás afuera Es lógico Me dice Vos ya sos grande Ya tuviste sexo De todas las clases Ya está Renuncié Ya está Le digo Estás recontra loco A mí me encanta el sexo Y voy a tener sexo Hasta que no puedo más ¿Entendés? Pero no con él Si vos lo ves a él Con otro ¿Qué te pasa? No, no me gusta No, no me gusta Tiene que tener relaciones Porque una persona Se desarrolla sexualmente Ojos que no ven Corazón que no siente Preferís no enterarte Él te encontró unos chats Dijo una vez Que te hackeó la cuenta Y te encontró Sí, yo a él ¿Ah, también? Todo lo que le encontré De todo Se revisaban los teléfonos Y nos hacemos Todos una escena de celos Le digo Vos te das cuenta Que esto está Es re enfermo Le digo ¿Cómo me vas a plantear? Por lo menos lo reconoces Pero sí Yo tengo necesidad Y un desahogo sexual Cada tanto No soy una máquina de sexo Pero cada tanto Él contó Que duermen juntos Pero ponen una almohada En el medio Tres almohadas Tres almohadas Y a veces en invierno Sacamos la tercera Porque ponemos Una bolsita de agua caliente Y mezclamos Los cuatro piecitos Guido Te llevo a otro tema Una almohada de plush azul Yo igual Esta relación a mí me encanta Porque la veo en televisión La veo acá Y me encantan los dos Pero yo te digo Tomasito contó algo Que fue medio fuerte Que era que Tuvieron un episodio de violencia Se habían pegado los dos mutuamente Una vez ¿Qué pasó? No, fue Mar del Plata Y yo trabajaba mucho Y fue Hace casi 10 años Él tenía otra edad La edad de los boliches De la joda Del alcohol De los excesos Y yo soy más La gente no sé Qué pensará de mí Pero a mí no me gusta La droga Detesto todo eso Y las juntas que tenía Y era cada vez más bajo Y andaban cosas muy raras Y bueno Llegó un día A las 6 de la mañana Yo dormí Después hacía dos funciones Por día En teatro Mientras él Bailaba Chupaba Y se hacía levantes No sé qué hacía Y entonces Llegó y le digo Mira la hora que es No se puede creer Viste Eso es un desastre En todo sentido Viste Yo trabajo Vine acá a trabajar Eso es un dolor de cabeza En mi vida Bueno Las peleas que tiene cualquiera Se me tiró Yo estaba durmiendo en la cama Él dormía en otro cuarto Se me tiró en la cama Y él hace Sabe karate Y con el pie Me tiró una patada Así Y yo veía Yo estaba medio dormido Veía que venía el pie Y la atajé Con tal impulso Que el dedo gordo Me tocó acá Me tocó acá Me hizo acá Y estuve casi todo el mes Haciendo la función de teatro Con la mano así gorda Y disimulando Y bueno Después Yo me defiendo Porque somos dos hombres Pero no me gusta Yo le hice algo que hacés Porque estaba medio Borracho Claro Borracho y de todo ¿Estabas con Ergun Demir En esa época? No, no, no Eso fue Las Grutas Ah, eso fue Las Grutas No, yo estaba con Jacobo Esa época ¿Cómo fue tu experiencia? Perdón Con Ergun Demir Me intriga Quiero saber Mi experiencia con Ergun Demir Y yo pensaba Bueno, digo Un honor Trabajar con un actor internacional Claro Que hizo la novela más famosa De la historia La Mil y una noches Y bueno Nada Lo conocí Y ya Bueno Huele mal Todos saben que huele mal Ay Guido No sabía Huele mal Muy mal Huele muy mal Qué mal aliento Y le digo No, toda una mezcla de olores No se baña No solo el aliento Pero es por no bañarse Desde los pies hasta el pelo Todo Es por no bañarse Es por no bañarse Es suciedad Es sucio Es sucio Pero más allá de esto No, digo Vamos a ser los protagonistas de la obra Le digo Vamos a conocernos Así nos llevamos bien Y fuimos a un cuarto Que estaba al costo Nos conocimos en la sesión de fotos Sí Fuimos a un cuarto Que estaba al costado Cerramos la puerta Y en ese asiento No No Se te da un pedo Es parte de la cultura No entiendo Yo no puedo creer Esto fue la silla Un armador Quiero aclarar que no es parte De la cultura turca No, lo pregunto Porque vos sos de Argentina No, no soy turca Pero yo lo traje Y fui a Turquía Y cuando Bueno, cuando Era la cobertura De las mil y una noches Lo trajimos a Arbún Es verdad Pero no, no es parte De la cultura turca No sé Por accidente Cuando yo parás Yo estuve Nunca me pasó a mí con él En Ankara Y en Estambul Y cuando me tomé un subte En Estambul Me sorprendió El olor a Pedro No El olor a Perdón, perdón No, Pedro Se puede dar El olor a chivo De oficinista Que había dentro Bueno Sorrido 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 Y te sentás Vos lo tiré tan serio No, no se puede Bueno Entonces Pero igual Dentro Más allá de eso Tuviste una buena experiencia Con alguno Como persona No, porque estábamos En un cuarto chiquitito Y no solo era el ruido Sino después venía Como que no podía Esto es cuando vos estás charlando con alguien Y te da ganas de oler ¿Y qué le dijiste? No podés creer Le digo Ayer no lo molestaba Pero abriera la puerta Un poquito Que sea calor Antes que se nos imparte Juanpi Vamos a cerrar este tema acá ¿Quién es Juanpi? Nuestro productor Bueno chicos Son cosas humanas que suceden Bueno Esa tengo más para contar Pero si es muy fuerte Después Pero así también ¿Así también de Ergun? Más cosas con Ergun? Sí, claro Cuando Adriana Broski Casi le da vuelta La cara de un bife Perdóname Juanpi Necesito saber esto Bueno porque Ergun tenía verde Acá abajo En las axilas ¿Cómo verde? Ni abrió las verdes Sobre la piel Dejamos de lado Lo escatológico Y vayamos al Pero es todo un poco escatológico Ah, tiene que ver Yo quería preguntarte Porque me contaron Que a veces había comida En una olla Y la dejaba ahí Durante semanas Sí, se levantaban chicas Admiradoras de ellas Una producción Y las hacía cocinar Para él no gastar en comida Él gastó Toda la temporada En dos meses En dos meses En las grutas Gastó 200 pesos Nacampo Sí, no es muy gastador Sé que no es muy gastador ¿Qué dijo Nacampo? Nacampo Muy bien, bueno Me imagino que tendrás Más anécdotas Hay miles de anécdotas Chicos Yo soy sincero Y cuento la verdad No es muy fuerte Decir Hablar de cosas No, es la verdad Y además coincide Con el testimonio De mucha gente Me vas a agarrar así fuerte Mucho tiempo Antes de irte Mediate un tipo Que sabe de tele Como ninguno ¿Cómo ves este programa? ¿Cómo ves este programa? Me encanta Se nota Vos has crecido En los últimos años Un montón No importa yo Sí, importás vos Porque sos el conductor Con Noé Y haces reflexiones Muy inteligentes Y muy interesantes Y tenés un tempo Y un timing Apropiado Unas palabras Y ella Noé Noé Fresca Inteligente Sana Muchas gracias Como simpática Es hermoso Y bueno Y el palo es hermoso Bien, me encanta Les deseo Les auguro Muy bien Un exitazo Gracias Guido Por haber venido Un aplauso a Guido Estuvo buenísima la charla Así que ya tenés Hay más, hay más Tengo que volver Tengo que volver Tengo que volver Con Tomasito Y con Ah, déjame decir Abel ¿Cómo se llama? El ángel Alejandro El estilista Abel, estilista Que lo dejó A Tomasito venir Mi Instagram Me es Guido Guión bajo De Zuller Y voy a estar El 17 Y el 23 En Mar del Plata Haciendo una obra De teatro En el Teatro Cinco Sentidos Que llama El Público Quiere Saber Muy bien Muy bueno Ahí está Vengan a verlo Antes de irnos a la pausa Un consejito Nuevo sanatorio San Juan Bautista Caridad médica Con la más alta tecnología En zona oeste Destacándose por su centro De cardiología Con equipamiento De más alta complejidad Unidad coronaria Terapia intensiva Adultos pediátrica Única en la zona Junto al servicio De neonatología Más confiable Visitar o te espera Para cuidarte a vos Y a toda tu familia Mirá Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Hemos tenido la visita de Guido Espectacular Bueno Un lujazo Tenerlo a él En el móvil En el móvil Perdón Es un número uno Indiscutido Lo están rompiendo Ahí en la plaza Turística y Teatral Marplatense Con este espectáculo Que reivindica Entre otras cosas Nuestra liturgia argentina La patria La patria Muy bien Ahí conviene argentino Está Mar del Plata Con Gastón Hola Gastón Buenas noches Está el señor Miguel Ángel Cheruti Un aplauso Muy buenas noches chicos Bueno Aquí estamos Les cuento que estamos En el Museo Mar Acaba de terminar Un evento organizado Por la Cámara de Diputados Un reconocimiento Con el premio Marialena Walsh A Mirta Legrán Por su trayectoria Y su compromiso Con la cultura Donde el gran amigo Que tengo aquí Al lado mío Hice una participación Muy especial Que no estuvo en el guión Pero que sin embargo Como siempre La sacó adelante Buenas noches Hola Gastón Hola Tom Tomy ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Te cuento ¿Qué hiciste? Bien, bien Hay un poquito de ruido Porque está saliendo Está saliendo la gente Acá de Del acto recién De este evento Tan importante No, no Estaba invitado Por Javier Faroni Porque esto lo hizo La legislatura De la provincia De Buenos Aires Y bueno Estuve en el recinto Un homenaje muy lindo Un premio De María Elena Walsh Que es el primero Que hace la legislatura Y se lo dieron A Mirta Legrán Y Mirta ¿Viste cómo es? Mirta siempre te tira Te tira un centro Y te dice A ver Cheruti Venga Haceme algo Acá en el escenario Una imitación Y este Y a ella A ella le encanta Sandro Entonces hicimos Un poquito a capela De Sandro Ahora están saliendo Todas las fans Este Por eso se escucha Un poco de ruido Pero bueno chicos ¿Ustedes cómo están? Muy bien Miguel Muy bien Hemos escuchado Y leído Todo tipo de críticas Hay que decirlo El bien argentino Es impresionante El grado de adhesión Que ha tenido Por parte del público Porque más allá De ir a ver A talentosísimos artistas Arriba del escenario Porque todos Con forma Un elenco maravilloso Es una obra Con mucho contenido Y hace que el argentino Se identifique Por una cuestión empática Claro Se siente orgulloso De ser argentino Pero que a la vez El turista Porque escuché Muchos turistas Que fueron a ver Brasileños Chinos Uruguayos Se entere mucho más Y se adentre mucho más A nuestra historia Y a nuestros íconos A nuestros emblemas Miguel ¿Es así? Lo que estás diciendo Está perfecto Porque creo que Es un show Que tiene esa cosa Internacional Y como decimos Tiene la esencia De lo nuestro De lo nacional Como pasa con el tango Que de hecho Acá también hay tango Pero es un espectáculo Que donde estamos Obviamente Con Flor de la V Encabezando Y yo estoy feliz Porque todo lo que está Atrás nuestro Son todos chicos Que recién Empiezan Se hizo un casting Maravilloso En Mar del Plata Claro Es un elenco Paralelo Con las pintas de allá En Córdoba Sí, sí, sí Exactamente Entonces Yo creo que Estamos En una línea De show Que realmente Hasta a mí Me ha sorprendido Chicos Porque dura Una hora veinte Hora veinticinco Tiene un ritmo Tremendo Uno es un eslabón Dentro de una cadena Que es este espectáculo Acá estamos Todos iguales De verdad Gabo Bueno Ni te cuento Lo que hace en el escenario Hay mucho talento Mucho talento en el escenario Lo que baila Un genio Sí Hay un chico Que canta muy bien Que es Julián Burgos ¿Qué te puedo decir De Yasmín De Becky Que son dos Dos bailarinas Que ya han trabajado conmigo Sí O sea Está Mariquena del Prado Que es un personaje Es una genia Reconocido en Mar del Plata En el escenario es una genia Mariquena Sí, es muy bueno Tremendo Ahora Miguel Yo te escucho Y la producción Sí, sí No, te decía Que la producción Es de Juan Alzúa Que apostó mucho a esto Con la dirección Obviamente De De quien es el creador De este De este espectáculo Carabajal Pero Juan Alzúa Apostó Carabajal Perdón Carabajal Ángel Carabajal Pero Juan Alzúa Apostó mucho Para este show Así que Estoy realmente Muy contento Muy feliz Con el resultado Miguel Te escucho Hablando así Un poco De ser un poco Patriota De la obra Que atraviesa Tantas cosas De nuestro país Y demás Y te veo también Ahora en contexto En este evento De la legislatura Y pienso No sé Nunca se te ocurrió A vos Meterte en la política ¿Tuviste alguna vez Algún ofrecimiento? Porque te digo Que tenés pasta Tenés pasta De político Muchas Muchas gracias Viste que Tommy también lo sabe Tommy lo sabe a esto Viste que uno muchas veces No Cuando se dice No resiste un archivo Viste que uno dice No, no Jamás Yo jamás Y podría un día Pum Entraste Mirá No sé Noé Yo creo que Mi lugar siempre está Lo dije siempre Está en un escenario Mientras Tenga esta energía Y estas ganas De seguir haciendo Lo que me encanta Si te voy a ser sincero Tengo conocidos Y tengo amigos En la política Obviamente Y alguna vez Noé Si alguna vez Me han Me han llamado No te digo ahora En forma reciente Te hablo de 15 20 años atrás Me habían querido Seducir ¿Para hacer qué? ¿Qué cargo? Por el momento Te diría que no Pero esto Mira En ese momento Era gente De mis pagos De cañuelas Que me ofrecían Obviamente Era más pelear Pelear una 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 intendencia Ser intendente En una fórmula Claro Que ya ni me acuerdo Te lo juro Como era la historia Pero viste que A medida que va pasando El tiempo Y por supuesto Que también Se te relaciona Con la historia De Nito ¿No? Han hecho una carrera Juntos Prácticamente Y Nito Bueno Le va también A la política Entonces digo No sé Me da la idea De que a lo mejor Ahora Que ya corrió Mucha agua Bajo el puente Y demás Ahora te lo replanteás Si Si se llega A concretar No te llevo Como secretaria Te lanzo Te lanzo Ahí Pero sabes Que te digo Miguel Te veo con ganas Te veo con ganas Te lo pregunté Casi de casualidad Y te veo con ganas Mirá vos O no Bueno Yo Te reitero Si hubiese algo Que a mí Me seduzca O Algo que Que yo veo Como Como ciudadano Argentino Ver un futuro Lo dijo Mirta Recién acá En el escenario No No con tanta división No con tanta grieta Si hubiese Un camino En el cual Yo en el medio Pudiese Realizar O hacer Lo que decís vos Lo pensaría Mirá En serio Te digo Lo pensaría Creo que uno está También en una etapa De la vida Donde Donde se tiene que hacer Ciertos permitidos Como decimos Claro Como pasa con este show Que estoy haciendo Mar del Plata Creo que Me sentiría capaz Obviamente De ayudar De colaborar Claro Y lo que estás diciendo Vos también Es mucho más importante Porque estás hablando De un cargo Pero Hoy por hoy Te soy sincero Noe Yo veo Un camino Un poco Nublado No sé si me explico Tormentoso Ojalá Ojalá que salgamos De esta tormenta Yo tengo mucha esperanza Y mucha fe Todavía Y creo que hay gente Muy honesta Que quiere hacer Las cosas bien Y hay gente Que por ahí Piensa al revés Piensa distinto Y confunde Al votante Al votante Al votante Al que quiere hacer Hay como un compromiso Obviamente Obviamente que puede dar Que surgió Que surgió Que fluye Perdón En el homenaje Preguntan Que antiguo Ahí esa frase Es la típica frase A veces Viste Que es del barrio De la mesa de bar Te afectó mucho a Flor Miguel Te pregunto Si vos Que tratás con ella Todos los días Y si la viste Muy afectada Por este tema Si Yo te voy a ser sincero Y escuchen los dos Yo con Flor Y con Pablo Obviamente Tenemos Una onda Tremenda Tanto Mi mujer Fabiola No te digo Que estamos Todas las noches Saliendo Porque ahora Hacemos dos funciones Cuando hacíamos Una función Te digo Que noche por medio Siempre íbamos A cenar juntos Y hablamos mucho Y yo no la conocía Flor Claro Es más Tomi Vos sabés Que hace 6, 7 años De esto Yo la convoqué Para una producción Y ella estaba en Córdoba No la pudimos tener Nosotros en ese espectáculo Vos la querías Es una mina Que tiene una energía Tremenda ¿Y por qué decís Que le afectó? Y buena Buena vibra Buena vibra Viste No sé si me explico Entonces A mí me encanta Eso de las personas Entonces yo Creo que Que en estos momentos Hay que tener mucho Mucho cuidado De lo que se dice Mucho cuidado De lo que uno puede Declarar en algo Pero la viste triste Miguel Te pregunto La viste muy triste Muy afectada Flor No 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 Para nada Para nada Rotundo Te lo puedo asegurar Para nada Como que le Le resbaló Le rebala todo esto Igual la procesión Obviamente Ella sale a hablar Y defiende su postura ¿Entendés? Claro que sí Entonces Pero te soy sincero Cuando nosotros Estuvimos Al otro día del episodio Y quiero redondearte Con esto Es verdad Que se consensuó Con la producción Te acuerdas Yo te comenté Que yo en este espectáculo Estoy contratado No tengo nada que ver Con la producción Pero me parece Lo hable Que esto se hable Con la producción La producción Dispuso De sacar Esa foto De Diego Y continúa El homenaje Emotivo Que lo es de verdad Con otras figuras Muy importantes De un país Miguel Bueno Por supuesto Me quedaría horas Hablando Tenemos que lanzar La carrera política Así que Ahí vamos a hacer Vamos a hacer Un coaching Intensivo No, pero No es Sí Vamos ya Dale Yo te apoyo Vamos a recordar Vos ayudá Vamos a recordar 10 segundos Recordemos imágenes A ver Sí Esta ya no Porque No, está muy trillada Tenés que buscarte otra Miguel Apelo a tu creatividad No, no Mirá Así Mirá Tiene que ser así ¿Ves? A ver Tipo una magnum Ahí está serio Una magnum Bien, bien, bien Muy masa Muy masa Vamos a pulirla Vamos a charlarlo Está claro que lo que falta Es una propuesta Una propuesta tentadora Una propuesta tuya Noe Pero gracias Te lancé Me descolocaste Me debés una Miguel Bueno Le repetimos a la gente Le repetimos a la gente A donde los puede ir a ver Con bien argentino Un espectáculo Que hablábamos ya Muchísimo maravilloso Contanos bien A donde está Estamos viendo imágenes Ahí Teatro Teatro Sí Teatro Corrientes Teatro Corrientes Noe Teatro Corrientes Entre San Martín Y Peatonal Rivadavia Dos funciones por día Así que bueno Entre Peatonal San Martín Y Peatonal Rivadavia Dos Hoy 22 horas Y 23.45 Invitamos a todo el mundo Que vaya Te agradecemos Muchísimo por haber estado ahí Miguel Tenemos poquito tiempo Pero ya seguramente Estaremos hablando nuevamente En la temporada Un lujazo Gracias Y gracias a Gastón A ustedes A triunfar A triunfar Porque somos A ver está Un fenómeno Gracias Gastón Gran móvil Atención Atención Vamos a cambiar radicalmente Porque Nayara Becchio Ha conseguido Un material Que va a repercutir Fuertemente En todos lados Y tiene que ver Con la tapa Con la polémica El hallazgo periodístico Y la polémica tapa De la cual habló Toda la tele argentina Durante el transcurso Del día de hoy No este Sí Nay Hablamos dos minutitos Y la vamos a ver Perfectamente De Ana Chiara del Boca La hija de Andrea Que habla por primera vez Con el vice director De la revista Caras Héctor Maugheri De la turbia relación Con su papá Que dejó de ver Desde los nueve años Cuando vivió un episodio Y acá cuenta Junto a Andrea del Boca Con el vice director También estaba Héctor Maugheri Entrevistándola ¿Por qué cortó Esa relación? Exclusivo En Siempre Show Vamos a compartir La nota De la revista Caras Con Ana del Boca Mirá A ver La nota dice Empieza Esa pregunta Empieza Diciendo Pasaron muchas cosas Creo que me quedo en eso Me quedo en En reservar Ese Esa intimidad Ese dolor En mí Como te dije antes Ya di vuelta a la página Quizás ¿Sabes qué? A veces Uno puede creer Que fue como Una especie de Sí, de capricho Tal vez piensan Me sirve de No te voy a inventar Pero Claro Eso piense Sé que Se dice mucho Eso de la lavada De cerebro Lo cual es un poquito feo El Subestimar Igual mejor Piensen menos Que así Lo siento Bueno, lo voy a decir Yo igual Ella tenía una Carta a la jueza Diciéndole Que en una reunión Familiar Ella estaba con su padre Con la familia de su padre Y que el padre La miró Tal cual Las palabras que utiliza Ana Con asco Ella se acercó Sin entender Y le dijo Correte Salí de acá Porque tenés olor a culo Con lo cual Para una chica de nueve años Obviamente Fue un shock Muy fuerte Luego Seguía Comentando Según Ana Que si tenía el pelo largo Era una sirvienta Y para La persona que Que le comentaba Eso Era degradante Y si tenía zapatillas Era pobre Y eso para ese señor Era degradante Esto es lo que Lo que vos contaste Si Eso es lo que vos contaste Y a partir de ese momento Es el que vos decidís No volver a verlo más No necesariamente En ese momento Se dijo algo En un programa De que ese día Marcó todo No, no fue así Siempre Siempre Hubo un desprecio De él hacia vos Claro ¿Te dijo alguna vez Te quiero? No que yo recuerde La verdad Tampoco me quita el sueño No, ya sé Pero si no recordás No, la verdad que no No ¿Vos sos de decir Te quiero? Mucho ¿Sí? Sí, soy muy cariñosa Sí La verdad que es buenísimo El material que consiguió Sí, el nombre de Héctor Maugheri Es una gran nota Porque bueno Y de toda la revista Por supuesto Tener el testimonio De esta relación Que contaba Desde los nueve años Por ella Vivir este abuso De poder Como ella lo nombra Es un abuso psicológico Porque el título De la revista Dice Que se siente Que renació De todo ese momento Tan turbio Que vivió con el papá Que la discriminaba Que le hacía bullying Habla también del bullying Que le hacía Que además Perdón, ¿no? Pero Biasotti Tuvo muchísimos Contado por él Muchísimos intentos De acercarse a Ana Ricardo Biasotti Exactamente Tuvo muchos intentos De acercarse a Ana De hecho Cuando pasó todo lo de Andrea del Boca Del año pasado Me acuerdo que Ana Quería irse a estudiar a Estados Unidos Y que Biasotti No la dejaba Pero siempre Como una relación Muy conflictiva Pero el padre Queriendo acercarse a su hija Exactamente Y siempre Se la adjudicó a Andrea Que no la dejaba ver a su papá Y acá Lo dice Ana Por decisión de ella No quiso tener más vínculos Con el papá Porque estamos hablando Como lo dijo De un abuso Totalmente Psicológico De ser la tu hija Tenés olor a Salí Que sos Fisera Exactamente Ahora Ahí está el punto Y ahí está Ahí es donde reside El hallazgo periodístico De la nota Que en exclusiva Acabamos de poner al aire En Siempre Show Y que hay más material Hasta ahora Nosotros teníamos La versión contada Por un lado Por Andrea Por otro lado Por Biasotti Sabemos que estuvieron en litigio Hasta Andrea en su momento Lo acusó De violencia de género ¿Se acuerdan del famoso episodio? La famosa nota con Real De los boletones Exactamente El que era absuelto Esa es la razón Por la cual la jueza Dictamina o determina Un régimen de visitas Una manutención Y que sí o sí La justicia Le abre las puertas Le da venia al padre Para que se pueda contactar Con la hija Pero en este caso Insisto Reside Reside El gran hallazgo periodístico Porque por primera vez En 18 años Habla Habla Esta chiquita Que estás viendo en pantalla Y cuenta su propia vivencia Cuenta su historia Cuenta ella Lo mal que lo pasó Por ende Cualquier tipo de especulación Sobre si fue influenciada Por su madre O si su padre fue ausente Cae Cae Porque es el testimonio En primera persona De ella Ahora yo le quiero preguntar A Nai Aprovechando por supuesto Que tu trabajo En la revista Caras ¿Cómo fueron ¿Cómo fue el detrás de escena Digamos de esta nota? Ella pidió Ir con su mamá Porque la vimos ahí Andrea Fiel Al lado de ellas O sea Como acompañándola En todo momento Andrea en todo momento Estuvo con la hija Héctor fue el que la gestionó Y habló durante mucho tiempo Con ellas Para poder organizarlo En donde ella se sienta cómoda Ella con 18 años Lo dice Ella tenía muchas ganas La revista Tenía muchas ganas Pero no podía No, no podía Porque tenía la presión judicial No la dejaban Y ella lo cuenta Por eso los que lean la revista Lo van a ver Que sintió que gritaba En un cuarto Su verdad la decía Puertas adentro En su casa No podía hablar Con la prensa Se sentía también muy Discriminada En el colegio Le hacían bullying Precisamente Por el tema Ella habla En un primer momento De tener el apellido De la mamá A su vez De lo que le pasaba La situación Que estaba viviendo Y ahora con 18 años La vemos Totalmente segura De lo que vive Totalmente madura Contando ella En primera persona Para sentirse libre Claro Y habló de todos los temas También habló No quedó nada Por hablar Con Héctor Habló hasta de su edad 18 años Que conoce chicos Que está saliendo Y lo más importante Es ver Que lo tenemos En el video El bullying Que le hacía Precisamente El papá Con todo esto Que le decía Tremendo Él es un hombre Que ha tenido siempre Un perfil bajo Llevamos al corte Pregunto Esta nota Las declaraciones De su propia hija ¿Serán el disparador Para que él conteste? En algún momento Él habló Con Karina y Avicor Y me acuerdo En el diario de Mariana Que fue el único testimonio Que dio Después de muchos años De silencio Pero me parece Que esto puede llegar A motivar De que Bueno Por supuesto Que tenga ganas De salir a responder Está buenísima Gracias Nay Por tu aporte Está buenísimo Haber compartido esta nota En exclusiva En Siempre Show Vamos a una pausa Muy cortita Muy cortita Porque nos queda Todo lo que pasó En corte y confección Hoy Está Daniel Acá con nosotros La nueva ganadora Del lugar De Lucía Hoy Vamos a hablar Un ratito con ella Ya venimos Muy cortito Véanse De todos estos desafíos Que ustedes tuvieron ¿Quién es la que se queda En corte y confección Colección 2019 Nerviosas no? Muy Bien ¿Sientes que pudieron Dar todo? No Natalia No No Estoy para mucho más Pero bueno Lo que pasa es que es el tiempo No estoy acostumbrada A los tiempos Y ese fue Mi gran problema Los chicos que ya Tienen más experiencia Están bastante adaptados También a los tiempos Y la verdad Están cada vez más rápidos Genios Más rápidos Dani Yo me siento contenta Con el prototipo Pero estoy como Súper tensa Con las morfologías Como más Experimentales Esas cosas Como si gusto No gusta Ay que día De mucha atención Bueno Atención Porque ahora Estamos por dar Quién es la que va a ingresar En el lugar de Lucía Que también Va a heredar Un puntaje Bajo Porque la verdad El más bajo El peor Así que no va a ser fácil Para la persona Que entre Ninguna Aunque entre Daniela O Natalia Pero Quién es entonces La participante Que va a ingresar Hoy A corte Y confección Colección 2019 Adelante las dos Lo que Queríamos decir Era el por qué La elegíamos Claro Que vimos que tiene Más recursos De diseño Utilizó los géneros De una manera Que nos da Nos lleva más A lo que es una gala Y tiene Está mucho más completo Todo el diseño También valoramos Por un lado Lo negativo De trabajar Con tantas telas Con tantos retazos Y descubrimos Una buena técnica Que nadie Ha incorporado todavía Que es Un recurso Que se utiliza mucho Que es un tipo De moldería Que es moldería No convencional Lo que más Lo que más evaluamos No era tanto La terminación De los dos Sino más Los recursos De diseño Bien La que se queda En corte y confección 2019 Es Había muchas telas Era como Re complicado Estoy con mucho miedo Mucho miedo Pero me tengo fe Ahora Decirlo Daniela Y está Daniela Con nosotros Felicitación Vamos Dani Qué alegría Qué alegría ¿No? Ese momento Súper ¿No te lo esperabas? Estuve logrando un montón También me generó Una cuestión De pobre Lucía También Que se fue Cómo se fue También Estuve viendo Todo el dolor Que le provocó Esta cuestión De estar ahí Al aire No sé El gobierno social El bullying Sí, sí No Estas cuestiones Lo padeció muy mal Y la verdad Que bueno ¿Y a vos? ¿Cómo te están recibiendo? No, no Para nada Bien Por eso es en contra De estas cuestiones ¿No? Para mí es Firme Y no No hacerle caso al bullying Yo no me meto En esta En esta energía ahí De pelear La verdad que No me interesa Yo vengo Yo soy diseñadora Soy educadora Claro Lo que pasa es que Por ahí Viste Los chicos vienen cansados De todos los días Entonces Es lógico Por supuesto Nada justifica el maltrato Estamos de acuerdo Pero se deben sentir Como un poco amenazados ¿No? Por alguien nuevo Creativo Después de generar Alguna amenaza La verdad que Te estoy sincera Yo soy educadora Y yo no me puedo permitir Ponerme en ese rol Bien Yo dirijo clases Y para mí es muy importante Mantenerme en este perfil De Está bien Esto es bullying A mí no me produce Lo que le pudo haber producido A Lucía Que realmente Sí, sí Le afectó a tal punto De que se tuvo que ir ¿Qué edad tenés vos? 26 Bueno, tienes las cosas Muy en claro Te invitamos a que vengas La próxima Porque nos quedamos sin programa Ah, bueno Nos quedamos con muy poquito tiempo Pero nos gustaría escucharte Sabemos que sos una participante Que te las va a traer en reality Ya se nota Así que Tenés para venir otro día Estás invitadísima Para otro día ¿Querés ganar? Obvio Yo estoy acá Para los uno de ellos Para compartir Para diseñar Para aprender Eso Para todo Hermoso Y para ganar Bien Bueno Antes de irnos, señores Lo más importante Luquete la señora Muy bien Mi luz de hoy Es de la América India Ahí están las bolsitas Tremendo Espectacular ¿Les gusta? Muy bien Muy bien Muy bien, chiques Felicitaciones Gracias a todos Venimos mañana Perfecto Mañana a las 8 de la noche Nos encontramos acá En Siempre Show Chau Gracias por estar ahí Adiós Vos también